Y te vi bailar bajo la lluvia y saltar sobre un charco de estrellas Y te vi bailar bajo la lluvia esperando la luna llena Volverás a reírte de veras aunque creas que estamos perdidos Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Y te vi bailar bajo la lluvia Te llevaste mi amor en pena Te vi bailar bajo la lluvia y saltar sobre un charco de estrellas Y te vi bailar bajo la lluvia y saltar sobre un charco de estrellas Oh 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 Bajo la lluvia, te limpio el corazón de arena, tu sexo es carne de aceituna, de un olivo en la carretera. Volverás a reírte de veras, aunque creas que estamos perdidos, volverás a reírte de veras si te quedas conmigo, si te quedas conmigo. Oh, 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 oh Te voy a bailar bajo la lluvia Quédate, quédate, quédate conmigo Te voy a bailar bajo la lluvia Quédate, quédate, quédate conmigo Te voy a bailar bajo la lluvia Te voy a bailar bajo la lluvia Bajo la lluvia, versión de Quique González Versión de Víctor Ríos